En otros temas, les cuento que el venezolano Darwin Enríquez está haciendo noticia, tendencia en la ciudad de Nueva York por ser el pionero en fusionar la tecnología 3D con el arte de los tatuajes. Hoy, en la edición nocturna, está aquí con nosotros para hablarnos sobre esta fabulosa técnica. Darwin, muy buenas noches y muchísimas gracias por acompañarme. Buenas noches, muchas gracias. Darwin, es un placer realmente hablar contigo y conocer un poco más sobre... Muchas gracias. Sobre esta tendencia que te está haciendo público, los tatuajes 3D y obviamente la tecnología. ¿Cómo llegaste a perfeccionar esta técnica? Oye, siempre me ha llamado la atención la tecnología y siempre he buscado inspiración en otros lugares, aparte de lo que es el entorno del tatuaje. Siempre me ha gustado la fotografía, la tecnología, el 3D. Y gracias a esto he logrado tener un estilo propio y también implementar la tecnología 3D para que mis clientes puedan proyectar su... Visualizar su tatuaje antes de hacérselo y crear también la iluminación 3D con los diseños. La aplico de dos formas, una con los diseños y otra con presentarles a los clientes su tatuaje antes de que se lo realice. Oye, Darwin, ya estamos viendo aquí en pantalla un poco de tu trabajo. Es fascinante realmente ver cómo se puede casi palpar la imagen en lo que estamos viendo. Quisiera preguntarte cuánto tiempo te tardas en hacer uno de estos tatuajes. Oye, por lo menos un brazo completo tarda como 40 horas más o menos, 35 horas aproximadamente. Pero claro, se dividen sesiones. Tal vez una sesión puede ser 7 horas, 5 horas, 8 horas, una sesión de tatuaje por lo menos de ese proyecto. Oye, Darwin, estamos viendo un poco el proceso. Perdón que te interrumpa, pero estamos viendo un poco el proceso. Por eso quisiera que nos llevaras paso a paso sobre si alguien se interesa cómo se comienza a diseñar y, por supuesto, ya a plasmarlo en la piel. Bueno, últimamente, gracias a la tecnología de la fotogrametría, he logrado escanear el cuerpo de una persona. Por ejemplo, viene mi cliente y quiere un tatuaje en una zona un poco complicada, vamos a decir, el hombro y el pecho. Como no es plano, es un poco difícil. Lo que utilizo es mi teléfono, le hago fotografía y eso hace un escáner 3D del área donde voy a tatuar. Y luego yo lo paso a la computadora y puedo dibujar directamente en 3D en su cuerpo, ¿no? Y el cliente puede visualizar más o menos cómo va a quedar su tatuaje. Y yo también puedo, es fácil para mí, darle un movimiento al tatuaje como orgánico, que sea más dinámico en el cuerpo del cliente, ¿no? Es que utilizo el 3D de muchas formas. Escaneo la pieza, diseño, presento al cliente. Entonces, son muchas, son varias partes de la tecnología 3D que utilizo para el tatuaje. Darwin, es impresionante realmente ver tu trabajo. Estamos viendo este último tatuaje de esta pierna que parece robótica. Es fascinante realmente tu trabajo. Quisiera también preguntarte, ¿hace cuánto te dedicas a esto de los tatuajes y cómo comienza tu interés en este campo? Oye, tengo ya más de 20 años, creo que comencé antes del 2000, ¿no? Bueno, en realidad siempre me llamó la atención el dibujo, la pintura. Yo siempre he diseñado, siempre he pintado. Pero a mí me llamaba la atención más el diseño que los mismos tatuajes. Yo compraba revistas de tatuajes, pero para mirar los diseños y me inspiraba en eso, ¿no? Y empecé como a diseñar para un estudio de tatuajes. Yo era el que hacía los diseños. Es por eso que para mí el diseño del tatuaje es demasiado importante. Yo no puedo tomar una imagen de internet y copiarla o que mi diseño sea básico. Siempre me gusta llevarlo a que sea especial para un cliente, ¿no? Totalmente. Que sea único. No, y creo que eso es parte de ser un artista como lo eres tú. Pero creo que también la pregunta de muchas personas a esta hora de la noche es, ¿cuánto cobras por uno de estos tatuajes? Oye, no sé si decir eso. Pero no, bueno. Bueno, vale, ¿no? Un tatuaje de... Hay que dedicarle tiempo, ¿no? Porque un tatuaje especial, vamos a decir que el tatuaje en realidad se ha convertido en algo que ya sea como una colección, ¿no? Mis clientes son bastante exigentes, investigan mucho y todo. Pero una pieza de esto, pues, no sé, 20 mil, 30 mil dólares, algo así, más o menos. Es impresionante y de verdad que es una pintura lo que estamos viendo. Se mueve el brazo y el tatuaje se va moviendo conforme la persona se mueve. Es impresionante realmente dar buen tu trabajo. Enhorabuena por eso. Enhorabuena también por ser el primer hispano en los Estados Unidos y en, pues yo diría, en el mundo. En hacer algo como lo que estás haciendo. Te deseo todo el éxito del mundo y además te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en la edición nocturna. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo también y por permitirme esta pantalla presentarme, ¿no? Por supuesto que sí. Y aquí ya tienes una larga fila de personas que se quieren hacer el tatuaje, Darwin. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Aquí los esperamos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.